¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les acuso de masacrar el planeta. De asesinar a aldeanos. ¡Eh, tú! ¡Deja de grabar! Y de dejar en la cárcel a un inocente. ¿Martán Landro? ¿Le importaría acompañarnos? Para asegurarse su silencio. Mi hijo está condenado a muerte y no puedo confiar en nadie. ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor, no! Saí de Yush, agregado de la embajada. ¿Qué ha pasado? Han atacado a un pueblo y me han tendido una trampa. Todo por el puto aceite de palma. Está en todas partes. Todos se benefician. Incluso las altas esferas. Así que el aceite de palma no se toca. Esta mañana, el tribunal de apelación de Yakarta ha confirmado la pena de muerte de Martán Landro. Lo único que quiero es recuperar a mi hijo. Mi madre tiene razón. Cuando queremos cambiar el mundo, el mundo no se deja. Su hijo está en el centro de un juego económico y político que va más allá de su caso. Salvo tu madre, no te creerá nadie. Seguimos destruyendo el bosque, a pesar de que conocemos las consecuencias. Martán y yo vamos a luchar. Haremos lo que haga falta. Salvo tu madre, no te creerá nadie. Mi madreưởng no te cae.